¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro partidito de FIFA 17 de Johnny El Camino, chicos Y por nada, toca partidito contra el Swansea, chicos, el Swansea, ¿vale? No es por nada, pero en este partido voy a marcar, así os lo digo, voy a marcar, tal cual Pues nada, vamos a ver, yo creo, yo creo que en este partido vamos a ganar, vamos a ganar Va, así que, va, pásamela por aquí, empezamos ya moviendo balón, moviendo balón ¡Madre mía, por favor! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Madre mía! Espera, espera, me coge, me coge, no, me la he quitado, me la he quitado Mueve el balón, ya lo sé, vale ¿Te la paso otra vez? No, se la ha pasado, ¿eh? Se la ha pasado, o sea que no me puedo quitar por eso No, no, para mí, para mí, vale Vamos a pasarla ahí, va, sin arriesgar Tenemos que llegar, esto es como... no sé, vale, vale Pero tío, ese baloncito ahí Esto es, no sé si habréis jugado el dominó alguna vez Esto es como en el dominó Si tú quieres que te saquen una ficha, no saques tú del mismo palo Saca de otro palo para que te saquen, por ejemplo, si quieres un 6, pues saca un 5 para que te saquen un 6 No sé si me habéis entendido, ¿vale? Pero bueno, yo me intento explicar Intento dar ejemplos claros, ¿vale? Pero bueno, esto es como cuando Drichu mete gol en el FIFA Eso sí que lo habéis entendido, ¿eh? No, tío, no, 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 este es frajo, este es frajo No Se ha ido, tío Unos mancos, unos cojos A ver, va Tío, pero cómo tarda ahí, Nano, va ¿Cómo tardan, tío? Va, este se lo quito Se lo quito Uf, casi, ¿eh? Casi, casi No falta tanto, en realidad Venga, va Vamos pa' allá Quítesela, quítesela, quítesela Pero, tío, la tienes ahí, vale, 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 vale Corre por la banda, corre por la banda Nada, pásamela, pásamela, tengo que abrir el juego No, tío, pero es que Qué mierda de jugadores tengo de compañeros, ¿eh? Madre mía No, si voy a tener, qué sé yo, el equipo entero Ya, ya verás, ya verás Pero bueno, hijo mío Venga, vamos pa'lante No, pero pa' mi portería, no Para la suya Vale, va, va Quítesela, quítesela, quítesela Que no, ¿eh? Que no le da la gana Venga, pasa, pasa O sea, pasa Quita, quita No, si tendré que ir yo, tío Pero es que está al otro lado de la banda Ahí me quitan puntos y voy Me pone muy nervioso cuando no tengo yo el balón Ni está cerca Vale, vale, ahora está cerca, ahora está cerca Espérate, vale, ves, ves, claro Juego yo, o sea, ya entro yo en el papel Y, y, madre mía Y la pierdo, tío, mal pase Fuá Fuá Espérate, que la tengo que quitar, la tengo que quitar Vale, vale, vale Pásamela, pásamela Corre Vale, ahí, pasa el largo Va, ese es perfecto Ya, la han quitado Nada que no, ¿eh? No conseguimos tirar a la puerta Pásamela, pásamela Que vamos a jugar Vale Ahí Pase perfecto, vale No, que no, ¿eh? Hoy no es su día Vale, pásamela otra vez Vale Vamos a ir pa' adentro un poquito Vale, vale Chuto Chuto Gol, 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 gol Uff Os imaginé ¿Qué de robo te la coge mi compañero y mete gol, no? Eso es asistencia Mires por donde lo mires, es asistencia A ver, a ver, a ver, a ver Vale Pásamela No, tío Mierda Vale Recuperamos el balón No, 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 vale Ampita falta, creo que de mi compañero, ¿verdad? Ah, no, no Falta a mi compañero Así que perfecto Vale Pasa el pase para allá Vale, vale, vale Uff Digo, como se la tire al defensa se la quito Vale, se la quitamos Ah, perfecta, perfecta Estamos jugando un partidazo, en realidad Estamos jugando un partidazo porque toca poco balones Si, si, yo toco más Eso no lo he pedido yo Que lo sepas Eso no lo he pedido yo Vale Vale, 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 vale La quitamos, la quitamos No, 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 no No la quitamos, no Mal momento, no, tío Es que a veces hay que presionar, tío Aunque sea solo para que vean que estás ahí Vaya partido más aburrido Ni tira uno, ni tira el otro Está todo el rato en el centro de campo, tío Va, va, va Que se anime mi compañero, venga No, se la van a quitar Vale, va, 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 va No llego, tío No llego ¿A dónde la manda? No, ahí no llego, ahí no llego Ahí no llego, ni de broma Vamos a volver a nuestra posición Estoy todo cansado, no Vale, vamos con la segunda parte A ver si ahora mejor No, no Yo quiero empezar Vale Tenemos un 6 con 8 Que no está mal, eh, en realidad Pero si no metemos gol Es malo, como ya sabéis Vale, vale Quítasela, quítasela Yo defiendo atrás Yo defiendo atrás Y adelante Ahí estamos Perfecto No, mierda A ver, encima que la quito Me dicen lo de modo balón, ¿no? Vale La hemos quitado Ah, eso no me dicen nada Vale, a ver Yo me voy a mi banda Es que Es que me da miedo Irme para allá, tío Porque la van a perder A ver Te hago un pase ahí al hueco Pam Es que Es que menudo pasecitos Pásanla, pásanla Vale Espérate que por aquí Puedo hacer mucha maravilla, eh Eh, no, tío Es Tío, eso es falso, nano Ese hombre no puede tener esa pierna En la realidad Esa pierna no existe O sea, es demasiado larga No penséis mal, ¿vale? Mal pensado A ver, a ver, a ver, a ver No, tío, no Nada, que al final se la pierdo yo también Pues mal vamos Ya estoy reventado, tío No puedo correr Me pasa todo el partido corriendo Bueno, yo me voy a mi banda A ver, tío, soy extremo derecho Muy para allá Aquí ya se tiene que cargar el izquierdo, tío Esto ya no es mi problema No, si aún no marcarán y todo Ya verás Ya verás, tío Vale, 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 vale Vale, la podemos quitar Uff La podemos quitar, eh Uff No, 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 no Vale, 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 vale Tiramos para adelante No, pero tira, tío No, a ver, a ver, a ver A ver, que se están complicando aquí de una manera Estoy aquí No, es que no Es imposible Iba al portero directamente Iba al portero Vale, vale Uff, uff La quita, la quita, la quita, la quita No he llegado, tío No he llegado Me la he pasado muy lejos Nada, eh Que no Este partido no es el nuestro Y tengo un 6,6, tío Voy bajando Tenía un 6,9, ¿no? Un 6,8 Vale, vale La hemos quitado A medias, a medias Se la hemos vuelto a dar Vale, la volvemos a quitar No Espérate La quitamos todo el rato Pero se la volvemos a pasar Vale, 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 vale No, tío Me la quitan A ver, va a quitársela Por favor Como metan ese gol Es culpa mía, en realidad Vale, salimos Salimos, salimos Venga, corre ahí Hombre Vale, vale, vale Hay que correr al aire Al área Al área Vamos Nada, nada Que no llega el gol Que no quiere llegar, tú Que no quiere llegar Vale, a ver A ver Uy, me estaba todo yendo No me he enterado Vale, por aquí podemos hacer hueco No Espérate Pásame la, pasa No, no, no No me la pases Aquí, aquí, aquí Porque es que si no Si tienen que abrir juegos ellos Mal van Vale Llegamos, llegamos No, no llegamos No llegamos Que no, eh Que no quiere llegar esto Va, por favor Venga Vale, vale La han robado Queda una oportunidad aún, eh Vale, pásame la aquí Pásame la Vamos a abrir el juego, nano Oh, por favor Kane, métela, nano No llega No va a llegar No va a llegar Estaba clarísima que no iba a llegar, tío Estoy a nada del 7, eh Me queda un maldito pase, tío A ver si lo pillo A ver si pillo el balón Y me ponen un 7, tío ¡Uy! Encima me quitarán No, no Es que no, tío Cuando llega el 89 ya Aquí no da tiempo Porque Como son solo 4 minutos o 5 En fin, tío Un partido Aburrido Porque no tiene otro nombre Así que nada Vamos con el siguiente Partido de hoy, chicos Eh Soy chulo Soy chulo Según esto soy chulito Eh, que tengo 2 puntos de habilidad A ver Eh, cabeza potente No, es una mierda Gran saque de banda Tampoco Entrada agresiva Este me gusta Pero vamos a ver Que tenemos por ahí Control de balón Ese me mola también Regates También, eh Porque veo mucho Filigranas No A un caso Regates Filigranas No Eh, pases cortos Pases largos Centros Precisión de faltas Penaltis Tiros lejanos Mmm Ese me mola también El de tiros lejanos Pero no Vamos a pillar Mira este No, no El de centros Que yo hago bastantes centros Tío Venga Una de centros Eh, sí Venga Centritos Ya no me queda Ah, me queda un puntito Aún Tenía 3, tío Pues me podría haber pedido esto O el de centros Es que solo era uno Vale, vale Pues el otro Me voy a pillar este Entrada agresiva Sí Porque me gusta entrar Sí, sí, sí Vale, esos dos Vamos con el siguiente partidito Chicos A ver que toca ahora Pues nada Ahora volvemos con el partido Se le ha antojado hacer tiros Vale, ya está Ya hemos vuelto Y toca el partido Con el West Ham Si no me equivoco Este es el equipo de De Arbeloa, ¿no? Se fue ahora hace poco, ¿no? De Caranca, ¿no? De Caranca Era el que se había ido Negredo No lo sé, no sé Bueno Vamos a manejar a Hunter Extremo derecho Tenemos 71 Vamos para allá Vamos para allá A ver que ponen por ahí Estaría bien En el Hunter En el once inicial Necesitamos goles Y él los hace Es que no está claro Hombre Con que los hago Dice A mitad, ¿eh? A mitad Yo creo que A ver Llevamos un par de goles Pero no muchos, ¿eh? Hola y saludos a todos nuestros Así que nada Vamos con este partidito Julves West Ham Este partido lo tenemos que ganar Chicos Este partido Este partido Este partido A ver Ves pasándomela ya para acá Venga Pásamela Vamos Vamos a abrir terreno ¿Te reviento? No, no Me la he quitado Me la he quitado Vale, 5 o 7 Fatal, fatal, fatal Nada, nada, nada Espérate, espérate Que se la quitamos Que se la quitamos Vale, vale Hemos recuperado algo 5 o 9 5 o 9 Estaba todo Estaba todo pensado, chicos Aquí no No digáis nada Estaba todo pensado Vale, ahora lo importante Es que vengan para acá Vale, vale Hacemos Ay, paséis algo Viene mi Mira que me encanta el loco No, ahí Si no hay nadie, tío Se la pasas A mí me la pasas a mí, tío Que seguro que hacía más que tú No es por fardar, eh No es por fardar, ni nada Pero hacía más Seguro que hacía más que él Vamos a ver Píllale, píllale No Tío, me estoy reventando a correr Me estoy reventando a correr Para de correr, pues no Mira, ese 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 lado es mío, eh Ese es mío, ese es mío Se lo quito No, lo habéis hecho penalti, tío Yo no se lo he hecho Se lo ha hecho el pavo ese Ha puesto todo el chulaco Madre mía Vamos a perder en casa Míralo Eso que le ha metido toda la piernaca Va Hay que correr Para adentro En cuanto a esto Porque lo va a fallar Lo va a fallar Tío Pero portero Tírate, desgraciado Pero yo que no se tira Tonto el culo El pavo Venga, pásamela aquí, va Hay que meternos Para adentro ya Si siempre A ver, si soy extremo ¿Por qué me meto para el centro? No entiendo Vale Vale, vale No, ahí no, tío Date la vuelta Pegado un pase ahí De verdad Ay A ver, a ver, a ver Hoy estoy un poco tontete Bueno, pero no pasa Me lo perdonáis Vale No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, vale No, 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 tío, no Mal momento, mal momento Lo sé, lo sé Vale Tenemos que quitarlo Entrada agresiva Que me mejora un punto Oigo Lili, no, no, no Mal momento, mal momento ¿Verdad? Es que no sé qué tengo Cuatro, tío Por favor A ver, va, va No vamos a dejar Nacernos el tonto, tío Y vamos a jugar bien Venga, va Partida ahora, bien Este es mío, este es mío Vale, vale, vale Este es mío Vale, ¿ves? Estamos jugando bien, ¿eh? Tiramos para nuestro campo Se la pasamos ahí Y perfecto Vale Ahora me la pasas a mí Aquí, aquí, aquí Vale, perfecto Ya nos hemos librado de eso Vale, ahora te la paso yo a ti Y me la pasas tú a mí Estaban fuera de juego, creo No No, no me la va a quitar No me la va a quitar Hacemos un centro Te la he puesto Ah, tío Se la había puesto En la maldita boca, loco Es verdad que me había mejorado Lo de centro, ¿no? El carro este Leía hace poco Que le habían Robado a un motero Le habían intentado robar A un motero O algo así Y que se fue para A la ciudad deportiva Y no le robaron Si no hice yo ahí Eso Pero bueno El carro ese Tiene mucho historial Malo, ¿eh? Según leí, ¿no? Tiene de todo Bueno Lo importante Tenemos que remontar Este partido, ¿vale? Estamos jugando en casa Vale, es contra el quinto Pero al Chelsea No nos recuerdo mal Le empatamos ¡Ah! Estrada agresiva, tío Se la hemos quitado ahí Pero no ha sido bastante No ha sido suficiente A ver, pásamela Vale Vale, te la paso aquí Perfecto Vale, vale No, tío Que no, no No gusta, ¿eh? A ver Hay que tener Mucho cuidado A ver Vale, vale, vale No Quítesela Que toso, que toso Vale, vale Ese es mío, ese es mío Ese ha sido fallo mío Ese ha sido fallo mío Pero no pasa nada Porque los Luciano no tiene Bueno A lo mejor notando Sí, sí Los Luciano Quítesela Vale, vale ¡Uf! ¡Uf! Casi el segundo Casi el segundo, eh A ver, casi el segundo ¡Eh! Me envisten por detrás, loco Me había hecho falta Me ha metido un empujón Que lo flipas, eh Ahora me ha hecho falta, tío Vale Se la pasa al delantero Que la va a perder Ya Ah, no, no Sí, sí No No, no, no Y se acaba la primera parte, tío Bueno, vamos a dejar Hanzo perdiendo ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos un 6 y medio A ver si podemos ganar esto, tío Ha metido Payet Esto no estaba Claro, este se habrá ido al West Ham Pero este no estaba en el Lynch este Lynch este No se lo habré dicho bien, tío Te ganó en la liga, tío El año pasado A ver Vale, 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 va ¡Y eso es mía, eso es mía! Vale, vale No, no, no No me la pases No me la pases Corremos para arriba Corremos para arriba Vale, me voy yo con el balón Intento Date hueco ¡No! La estaba pasando ya, tío ¡Qué rabia! La estaba pasando ya, Ana, no Bueno, no pasa nada No pasa nada No vamos a llorar por esto A ver, va Manda derecha Manda derecha Uf ¡Qué paradón de mi portero, loco! Menudo paradón A ver Venga Céntrame La robo la... No, pero no pides el pase ¿Qué haces pidiendo el pase? Pero ¿por qué pides? Pero pides el pase Y la pases Nada, que no Solo intentaba despejar, tío Darle la A Pero se ve que como la toca Un compañero Estaba pidiendo pase o algo No sé Vale ¡Oh! Tío, aún no hago bien Las entradas Entrale ahí Entrale ahí Madre mía Casi le reviento la boca A ver A ver No, tío No, 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 no Le veía adentro, eh Veía maldito Olímpico Pero está cerca, eh Está cerca en realidad Vale No, tío No Nada, que no Mis compañeros No valen, eh No, no Aquí tengo que estar Con Agüero Messi Ronaldo Y compañía, tío Si no No hago nada Tío Claro Esto solo es en la liga inglesa Por lo tanto Esos dos no me van a enfrentar Agüero sí Pero aquellos no Pues vaya basura, ¿no? Claro Aquí tampoco hay Champions Aquí hay algo parecido A la Champions Vale, vale Ese te lo paso a ti Ese te lo paso a ti Vale, ahora Pásamela Ahí Perfecto Me va a hacer una entrada agresiva Tío Así no puedo hacer nada Así no puedo hacer nada A ver Vale Se la quitamos Hacemos por aquí un quebro Por aquí un regatito Venga, va Perfecto No me he movido del sitio Es que A veces es un poco patético Mi personaje Vale Pillamos el balón Venga Vamos para adelante Es que, tío Quiero un hueco grande Pasa Uff Me ha lesionado Me ha lesionado No me ha lesionado No me ha lesionado Vale, vale Pásamela No, no, no Vale Centro, centro Centro, centro Gol, gol mío Gol Ha sido gol mío Que lo ha tocado sin querer, tío Así sí, tío Robando goles Hay gente que roba cartera Pollo goles, tío Mira, mira Lo poquito que lo he tocado, eh Oye He debiado lo suficiente Como para Para despistar al portero, eh Ya veis, chaval Lo marcaba, eh Si no llegase por mí Pues nada, chicos Golito Y empate del partido Ya sabemos que el empate No me vale Pero, oye Para engordar mi Mi juego Y mis cosas Suficiente Nada Pero esto Esto hay que remontarlo O sea Ahora viene El segundo Quedan aún 10 minutazos Esto se remonta Esto se puede remontar aún A ver Róbala, róbala, róbala Uff Vale, 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 vale Va Aún podemos hacer, eh Estoy derrotado De en cuanto No, es que ahí No hay nadie, tío Ahí debería estar yo Ahora que lo venga Una La mete Va a meter, va a meter No, no sé que lo evite yo Vale, vale Lo evitamos No, se la ha pasado, creo Vale Escúchame, vale Roba el balón Para arriba, para arriba Vale, estoy aquí, estoy aquí Vale Corremos, corremos Ay, casi Casi súper bonito Iba a serlo, eh Casi, pero no, tío Casi, pero no ¿Qué le vamos a hacer? Ah Estoy defondándome, tío O sea, ya no puedo ya Con el culo Que no puedo Estoy súper derrotado No, no Vale, te la paso ahí Te la paso No Bueno 1-1, chicos 1-1 Hemos metido un gol Hemos robado gol O sea, robando goles Qué crack, no, no Qué crack Así que nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Hemos hecho dos partiditos El día Hemos robado el Eh, eh Me van a entrevistar Me van a entrevistar Eh Hombre Otra vez hombre del partido Eh Me alegro de haber ayudado al equipo Es bonito recibir tanto reconocimiento Para mí Esto no es normal Me alegra haber ayudado al equipo Sí, sí, sí Hombre Un poquito ahí De seriedad A ver A ver, a ver ¿Qué nos cuentas de tu gol? Eh Ha sido un golazo O sea Es fácil marcar Con semejante ayuda Gracias al míster Por confiar en mí Soy muy bueno Buah Son muy Cristiano Ronaldo, tío Gracias al míster Por confiar en mí, tío Soy demasiado O sea Hay cosas Que dice Sí, esto es chulo Pero otras cosas Que el entrenador Se raya Y se raya muchísimo O sea, el entrenador ¿Quién lo escribió, tío? ¿Quién lo escribió? No, pero si ya eres insustituible Un punto ganado Dos perdidos Sí, hombre Sobre perder Sobre empatar Hubiera preferido Yo los decepcionados Somos mejor equipo Exactamente Sí, estoy decepcionado En mi opinión Deberíamos Ahí sí De nada De nada De nada, mujer Así que nada Ahora sí, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Bueno Lo hemos intentado, chicos Hemos ganado ahí dos partidillos Y tal O sea Hemos empatado dos partidos Hemos robado un gol Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós